Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre esta planta. Su nombre científico es Dietes iridioides, un poco complicado, pero normalmente la conocemos como iris africano, lirio, lirio africano o iris de lluvia. Estas que están viendo aquí son tres plantas que yo me encontré tiradas afuera de una casa. Quiero suponer que las tiraron, si no pues ya me las robé. Aquí tengo tres que están un poco maltratadas y las puse en diferentes macetas. De estas tres, únicamente una fue la que sobrevivió. Así que les voy a platicar mi experiencia, los cuidados y consejos básicos para tener esta planta en casa. Es una planta que da unas pequeñas flores y lo curioso es que solamente duran un día, pero esta no para de producir flores. Son de color blanco con manchas oscuras, naranjas y unos pétalos centrales azulados o lilas. Florecen en primavera y principios de verano. Es de crecimiento moderado y llega a un total entre 60 a 80 centímetros. La ubicación es semisombra porque este es ideal para plantar bajo los árboles y darle más vista al jardín. Pero si donde tú vives el sol no suele ser tan agresivo, puedes ponerla a sol directo. Es una planta que resiste muy bien a las heladas y esto ya lo comprobé. Aquí donde vivo yo, los inviernos son muy agresivos y ahora que pasó una helada, honestamente se me olvidó protegerla, la dejé sola y la planta jamás se marchitó, jamás se quemó, cosa que se me hizo extraño porque otras plantas que se supone que son resistentes terminaron muriendo. Si la tienes en maceta es importante que tenga un buen drenaje, ya que no le gustan los encharcamientos, si no, esta planta se puede podrir. Yo la riego cada vez que la tierra está completamente seca y esto por lo general es cada dos o tres días. Además que es una planta resistente a las plagas y a las enfermedades, a mí en lo personal jamás se me enfermó y jamás le han llegado plagas. Y bueno, se me estaba olvidando algo muy importante que esto siempre digo al principio de los videos. ¿Cómo puedo obtener esta planta? La podemos propagar por medio de semillas e incluso en las tiendas de bricolaje venden semillas, pero la verdad no te lo recomiendo porque esto sería un proceso muy tardado. Además que esta planta es muy fácil de encontrar en cualquier vivero. Una vez que la tengas, tú la puedes propagar porque esta se divide por medio de rizomas, que de este rizoma, que es su raíz, se van generando más brotes. Simplemente los dividimos y los pasamos a otras macetas, que es el mismo proceso que se hace con la cana índica o también conocida como joyol, que tenemos un video hablando de eso aquí en el canal. En lo personal para mí es una de las plantas más bonitas para decorar el jardín y sobre todo que son de muy fácil cuidado. A mí lo que me pasó es que obviamente dos se murieron, pero ya venían demasiado deshidratadas. Pero la que sobrevivió ha aguantado muchísimo, incluso como la tengo en maceta la he dejado a sol directo y aquí hablamos que siempre estamos arriba de 40 grados y la planta está como nueva. Y pues lo que conté ahorita que aguantó el frío. Entonces si buscas una planta para decorar jardín y que sobre todo sea resistente al clima, a las plagas y enfermedades, definitivamente esta planta es para ti. Ve algún vivero de tu localidad simplemente con este nombre, puedes preguntarle a las personas que trabajan ahí porque también hay que recordar que no en todos lados, incluso dentro de aquí de México, se les conoce a las plantas con el mismo nombre. Lo que yo siempre hago y es un consejo que les doy es que llevo fotos en el celular. Simplemente les digo, mira, busco esta planta, no sé cómo la conozcas tú, pero es esta. Y ya cuando estoy ahí ya me dicen, ah, sí, mira, aquí la tengo, pero yo la conozco con tal nombre, bla, 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 pero creo que sería lo más fácil. Y bueno, hasta aquí este video y ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia, me lo pueden dejar saber aquí abajito. Les mando un abrazo y nos vemos en un próximo video. Chao.